Las cosas, historias y débiles fueron las razones del veredicto entregado por el Magisterio que decidió absolver a los gendarmes acusados en el caso del incendio ocurrido en el año 2010 desde la cárcel de San Miguel. Fueron los jueces, los tres jueces que tomaron esta decisión, los magistrados. Los familiares de las 81 víctimas fatales se reaccionaron con rabia, también con dolor, frente a esta decisión del tribunal. De esta forma terminó el caso más largo de la historia penal chilena. Luego de tres años de juicio en el caso de los 81 reos fallecidos en la cárcel de San Miguel, la corte decidió absolver de toda culpa a los ocho gendarmes acusados. El fallo ha sido categórico, el tribunal por unanimidad se ha pronunciado de que acá no se logró acreditar los delitos, primero porque se acreditó efectivamente por la prueba que aportó a la defensa de que el incendio de San Miguel no se provocó de la forma en que lo dicen los fiscales, sino que muy por el contrario fue un incendio voraz, muy rápido, que fue imposible, dada la realidad carcelaria, que se hicieran cargo los gendarmes como correspondía. Las razones entregadas por el magistrado, quien decidió declarar inocentes a los gendarmes, fue que los argumentos de las pruebas no eran de peso, confusas y en algunos casos no había coherencia en las declaraciones de los testigos. Al término del veredicto, familiares demostraron su desacuerdo rompiendo los ventanales de uno de los edificios del centro de justicia, dejando a dos gendarmes heridos y a una persona detenida. Las cárceles como espacio físico no están cumpliendo con las normas mínimas humanas, argumentaron fiscales y abogados defensores, ya que existe una precariedad en los recursos y escasa mantención en los centros penitenciarios. Aquí hay personas que no fueron juzgadas y que eran las responsables del sistema. ¿Qué pasó con Luis Más Ferrer Faría, exdirector nacional de Gendarmería de Chile? ¿Qué pasó con don Felipe Bulnes Prieto, exministro de Justicia? ¿Y qué pasó con la responsabilidad también de un saliente presidente Piñera, quien no construyó ni un metro más cuadrado de cárceles para solucionar la problemática del asignamiento carcelario? Son temas que quedarán pendientes, que esperamos que este gobierno tome con fuerza y que en definitiva también permita que los familiares de los afectados emprendan las acciones legales que correspondan ahora en contra del Estado de Chile. Un episodio complejo, que según los magistrados fue un caso donde los verdaderos responsables no son los gendarmes acusados, sino que autoridades de Estado que hicieron caso omiso a las advertencias de precariedad en los distintos centros penitenciarios.